¿Cuáles son los dos hechos importantes para Rosario, fundamentalmente? Lo que es tener la posibilidad de incorporar la tecnología aquí, en Rosario, de dos dispositivos importantes. Uno que tiene que ver con las aperturas de los celulares, que en los distintos operativos se secuestran, lógicamente que esto va a operativizar, acelerar el procedimiento aquí mismo, y lo que además va quedando es un registro de voces directamente desde aquí. Es decir, se gana en operatividad, y la otra, la que tiene que ver con toda la información balística. También poder disponer aquí del análisis de cada uno de los proyectiles encontrados. Y el dispositivo de seguimiento que esa información nos puede dar en la utilización, en el tipo de arma, en la recurrencia de armas utilizadas en distintos hechos, y cruzar esa información, no solamente con la información que se vaya generando en la provincia, sino de todo el país. Estos anuncios, ojalá hubiesen estado mucho tiempo antes. Estar peregrinando todos estos años, hablando de una justicia federal raquítica, sin tecnología, es esto. Es esto que hoy podemos tener. Es decir, la tecnología estaba disponible, pero había que mandar todo a Buenos Aires. ¿Hay decisión ahora? Bien, después de todos y de muchos hechos y de muchos reclamos, eso va a estar aquí. Que mejore el movimiento de las fuerzas federales, que mejore el equipamiento de tecnología, que mejore la cantidad de vehículos, que mejore la coordinación entre las fuerzas federales entre sí, en este comando unificado que ha tomado ya directamente cada uno de los barrios con la permanencia en ellos. La mejor coordinación con la institución policial santafesina, el funcionamiento coordinado con jueces y fiscales, tanto en lo federal como en la justicia provincial. El avance, y esperemos que sea ley muy pronto, del refuerzo de la justicia federal. El funcionamiento de la unidad de información financiera, que ya ha comenzado con sus primeras actividades en Rosario. Todo esto, todo esto, tiene que funcionar a la vez, junto y con un control social muy fuerte. Tenemos también una decisión muy firme y es cortar los vínculos con el delito y particularmente cuando hay que ordenar nuestra fuerza. Asuntos Internos está siendo una tarea firme, dura, porque el grueso de los policías, de los más de 20.000 que lo integran, tiene vocación de ir cambiando esto, tiene vocación de mejorar, tiene vocación de no manchar la institución. Bueno, el que se aparta de eso, no cumple con la ley, no tiene vocación de servicio, sabe que no lo vamos a tratar como un policía, es un delincuente. Y estas son las cosas que tienen que marcarse en el cambio de nuestra institución policial, que merece la comunidad que cambie, merece la comunidad que mejore. Y mientras tanto, saber que necesitamos la coordinación con las fuerzas federales y su presencia en un número importante y con más tecnología y más movilidad.